Quieres un reloj, un reloj inteligente, como este por ejemplo, que te permita llevar todo el seguimiento de tu día a día a nivel de salud, a nivel de deporte, pero que por otro lado también te permita responder o incluso preguntar información sin necesidad de estar constantemente, cada 10 minutos, mirando tu móvil. Y además de eso, que cuente con la última tecnología del mercado, ojo, y que además, por supuesto, la parte de diseño esté muy trabajada para que pueda casar perfectamente con cualquiera de tus looks y cualquier evento que tengas. Bien, esto es lo que ha querido hacer la marca Fossil con este nuevo Fossil de quinta generación LTE y te voy a contar por qué puede ser un compañero ideal en tu muñeca. Mira. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otro día más, como siempre, aquí a otro vídeo en el canal de Orange España, trayendo la mejor tecnología posible y la más innovadora que hay a día de hoy en el mercado. Existen muchos formatos, muchos tipos, muchos complementos de reloj, por supuesto, pero lo cierto es que hay una marca que lleva haciendo muy bien el trabajo durante los últimos años en terreno de relojes inteligentes, que tienen capacidades que un reloj normal o un reloj híbrido no podrá tener jamás. Y esa marca es Fossil. Si por algo destaca esta marca, principalmente una marca centrada en tecnología, pero sobre todo también en moda, lo cierto es que son sus diseños. Y no solo hablo de que, como estás viendo ya en pantalla, este reloj sea realmente bonito, sino que además han trabajado muy bien la parte de las esferas que vamos a poder colocar en el propio reloj a nivel de la pantalla. Vamos a tener muchísimas, decenas, vas a poder cambiarlas o desde el reloj o desde el móvil, donde tú quieras, pero lo mejor de todo es la calidad de las mismas, que nos va a permitir retocarle las agujas, retocar el fondo en cada una de ellas y tener decenas de esferas totalmente personalizadas para nosotros, para cada uno de nuestros atuendos o looks. Esto quiere decir que básicamente vas a poder tener varios relojes todo en uno. Lo segundo y más relevante y lo que a mí la verdad es que más ilusión me hace ver en un reloj inteligente es que no vamos a depender tanto del móvil, del smartphone. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este caso llega con tecnología LTE, tecnología 4G, integrada directamente al reloj. Por tanto, me va a permitir comunicarme por WhatsApp, hacer llamadas, recibir llamadas, también vamos a poder escuchar música en streaming gracias a la conexión a internet y por tanto no depender de la memoria interna del reloj. Todo ello dejando el móvil en casa, teniendo la tranquilidad de que tengo todo en la muñeca, pero que al mismo tiempo no necesito cargar con el móvil, distraerme tanto con el móvil, que es algo que a muchos y a muchas seguro que os pasa, como es mi caso, y este reloj me ha ayudado muchísimo a priorizar las notificaciones y a priorizar cuánto tiempo paso delante de una pantalla. Además, con el servicio Multisim de Orange lo vas a tener súper fácil, porque si ya tienes tu móvil en Orange vas a poder compartir esa misma tarifa con tu reloj, es decir, dos dispositivos compartiendo los mismos minutos, los mismos datos y todo igual por ser la misma tarifa y el mismo número. Y sí, cuenta con tecnología NFC, así que vas a poder pagar perfectamente o incluso registrarte en diferentes eventos o en el aeropuerto. La parte de salud está muy bien cubierta porque Fossil ha integrado tres aplicaciones diferentes dentro de la misma aplicación de bienestar. Vas a poder controlar tu sueño, realmente lo va a hacer de forma automática cuando te vayas a dormir, súper cómodo. Tus ejercicios, ya sea en interior o en exterior, contando incluso con ubicación y frecuencia cardíaca y por supuesto, pues el trasiego del día a día, los pasos que llevas, las calorías, las distancias que has recorrido en tu día a día. Todo en un apartado de bienestar muy bien trabajado. Y no me quiero olvidar de que este reloj llega con un sistema operativo totalmente fiable, totalmente confiable, como es Wear OS, propio de la marca Google. Eso quiere decir que vas a tener aplicaciones dentro de Play Store, dentro de la tienda de aplicaciones pensadas para el reloj. Vas a poder mirarlas desde el móvil, pero también desde el propio reloj. Vas a tener aplicaciones de terceros, aplicaciones de marcas muy conocidas. No es el típico reloj que lo compras y únicamente tiene las aplicaciones que vienen preinstaladas. Vas a poder usar servicios, si no te gustan los que vienen incluidos, lo vas a poder cambiar por los que uses en tu móvil a día de hoy. Así que por ese lado, vas a tener reloj para rato. ¿Qué te parece este fósil de quinta generación LTE 4G? ¿Quieres saber su precio? ¿Quieres saber algunos otros detalles que no haya podido mencionar en este vídeo? Pues como siempre, puedes ir a la caja de descripción, te dejo por ahí el enlace. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este fósil o quieres ver más vídeos de este tipo, pues ya sabes. Suscríbete y dale un me gusta por aquí debajo. Nada más, me despido por hoy, espero que tengas un estupendo día y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!